Ahora tenemos al compañero Juan Cruz Medina, que nos va a hablar de un gran personaje a quien se le llama, con mucho derecho, el Mandela Palestino. Hola Juan Cruz. Hola, ¿cómo están? Santiago, Ramón, buenas tardes a toda Radio Rebelde, a la audiencia. Sí, Santiago, como vos presentabas, vamos a hablar de Marwan Barghouti, que es un nombre que aparece insistentemente en los reclamos de intercambios de prisioneros por parte de los movimientos de resistencia palestinos, y que además aparece como un pedido consensuado entre los distintos grupos, las distintas parcialidades que integran los frentes de lucha político y militares palestinos. Él es parte del clan Barghouti, que a su vez tiene otros exponentes importantes, uno de sus primos es fundador del movimiento BDS, y ha adquirido relevancia en estos días justamente por ser una alternativa a Mahmoud Abbas. Recordemos que las elecciones por la presidencia palestina vienen siendo suspendidas en reiteradas ocasiones. La excusa de este líder de Fatah para permanecer, que había sido electo, sí, pero que deben realizarse las elecciones desde 2011 y se van suspendiendo hace ya 13 años. Recuerden que viene siendo la excusa de Abbas para no ceder ese espacio, tiene que ver con la negativa de Israel de incluir a Gaza dentro de los territorios donde se celebraría tal elección. Y esto tiene que ver con, siempre va a tener el presidente político de la victoria de jamás en la franja de Gaza en el año 2005, cuyo resultado fue la elección de varios diputados que fueron asesinados selectivamente. Pero volviendo a Bargutti, es indispensable hacer esta presentación del panorama político diferenciado entre Sijoraña y Gaza. Lo de Bargutti es muy interesante porque además de llevar 21 años preso, casi 22, que eso hace inevitable el paralelismo con Mandela y lo que es la inevitable galardón que significa para un activista de la resistencia, estar en la cárcel esa cantidad de años, no quebrarse, insistir en los reclamos políticos y tener una incidencia en el movimiento de resistencia civil, en el movimiento de resistencia política palestina desde la cárcel, es algo que es innegable, incluso para el propio sionismo que tiene siempre un candado de acero sobre cuestiones de seguridad y sobre cuestiones vinculadas con el reclamo político y mucho más con la capacidad que tiene Bargutti para convocar a su vez al ala militar. Recordemos que él, o sea, de alguna forma, volver a proporcionar un frente unido como no ocurre desde tiempos de Arafat. A su vez, nosotros recordemos que él es, digamos, formador de la realidad de los mártires de Al-Aqsa, que, bueno, hace referencia a la mezquita de Jerusalén, la gran mezquita de Jerusalén. Y este abrazo armado de Fatah no es que sea, en definitiva, el instrumento militar de un movimiento político, ¿no? De Fatah, que sabemos que es la organización más importante de la Organización para la Liberación de Palestina, donde convergen muchos movimientos. Pero además es respetado por Hamas. ¿Por qué? Porque, bueno, es uno de los autores principales de un documento, que se llama el documento del prisionero, en el cual los presos políticos, tanto de Hamas como de las distintas facciones de la OLP, expresaron una agenda común, una agenda común que va a ser uno de los pilares fundamentales de la Palestina independiente. Porque establece, primero, unos límites bien claros a la ocupación israelí, pero también propone unos límites que es el basamento, vosotros los abogados, Santiago, no te voy a todo explicar, pero todos sabemos que la ley es el límite. Entonces, también establece algunos límites propios para la acción palestina, o llama, es un programa racional, en el sentido de que establece, bueno, la resistencia debe ser en los territorios ocupados. La resistencia debe ser en los territorios ocupados. Y la salida de los estados se hace realista y se hace posible, porque nosotros no vamos a, bueno, si parte de la lucha política nos lleva a luchar en Israel, está bien, pero nuestra resistencia es contra los colonos que están en los territorios ocupados, tenemos derecho a esa resistencia, tenemos derecho al cese y fin de la ocupación, y en definitiva, a esas cuestiones que hacen a una agenda común, y que le permitieron también eso, que jamás lo reconozca como un interlocutor, pese a que, vieron que, ayer lo charlábamos, se dice mucho que jamás busca la destrucción de Israel, eso no es cierto, eso puede haber sido cierto en 1987, hasta, digamos, la primera entifada, hasta, sí, la 87 y la 89. Bargutti fue parte de la primera entifada, eso lo llevó a quedar recluido en Jordania, sin poder ingresar, hasta que en los acuerdos de Oslo de 1993, se le permite el regreso a Cisjordania. Está en Cisjordania un tiempo, y en lo que es la segunda entifada, recordemos, en la plana de las mezquitas, en el año 2000, él toma acción, participa, y llama, bueno, a este doble movimiento, de resistencia civil y política, por un lado, y de resistencia militar, donde corresponda, con objetivos limitados, concretos, que son las fuerzas de ocupación, por otro. Fue condenado por asesinato, cumple cinco cadenas perpetua, cuando fue el secuestro de Yalit, el soldado Yalit, recordemos, en 2017, apareció en la lista para el intercambio de prisioneros propuesta por Hamas, por este soldado israelí, y, bueno, nada, finalmente no se dio lugar a eso, pero su nombre siempre aparece, siempre aparece insistentemente en los reclamos de intercambio por prisioneros, a tal punto que ha logrado que la otra facción, que es Hamas, que gobierna en Gaza, que gobierna en Gaza, recordemos, por los casos de corrupción, que tuvo la facción de la OLP en Gaza también, ¿no? Que tuvieron que huir, disculpenme la expresión, que tuvieron que huir como ratas a inmediatos árabes unidos, ¿no? Los personeros de... distinto a Cisjordania. Reconozcamos que de facto en Cisjordania sí ejerce un mandato legítimo, legitimado por los palestinos, y con una complejidad política y un desarrollo territorial mucho más importante. Pero bueno, naturalmente que esta doble territorialidad y este doble comando hace que sea muy valiosa esta figura porque es como una figura de consenso, ¿no? Bien, este... Es interesante recordar a los grandes luchadores y sobre todo cuando esos grandes luchadores todavía siguen en la lucha. Este... no es un recuerdo, sino es un... honrar su pasado y su presente. Y es importante, sobre todo cuando, bueno, la Organización por la Liberación Palestina tiene líderes políticos de avanzada edad, para ser preciso. Entonces, este compañero luchador es bastante más joven y por ahí podría ser un recambio futuro. Tiene mucha más fuerza. Bueno, sin desmerecer a otros luchadores, ayer recordábamos esta masacre que sufrió Ismael Janigeno, esto de que te maten a los hijos así, te bombarden los hijos y los nietos. Qué duro, qué cuadro duro, qué cuadro admirable. Uno se saca el sombrero porque la verdad que habiendo sufrido eso, su primer comunicado es, bueno, nada, no vamos a reiniciar las negociaciones, como no sea sobre la base del retiro de la fuerza de ocupación. Qué cuadro duro tenés que hacer. Y debe ser, por el recuerdo de sus hijos también, que fueron luchadores, todos ellos cuadros de la resistencia que desde el cielo le deben estar pidiendo, no, no, hay que seguir en esa línea. Y bueno, incluso Janigyé reconoce a Bargutti. Bueno, Juan Cruz, le contamos a los estudiantes que estuvo en la primera y segunda temporada a los estudiantes nuevos, los que ya están, los conocerán. En la primera y segunda temporada del programa estuvo, y ahora contamos que recientemente se recibió de licenciado en antropología, él quiere que le digan antropólogo, bueno, de la Facultad de Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Pero solo porque hago antropología de forma formal, yo digo que antropólogos y antropólogas somos todos, lo que pasa es que, bueno, yo justo la hago, y licenciado me suena indiferenciado. Puedes ser licenciado en antropología, pero bueno, me gané quizás, solo eso, el derecho a autodenominarme. Le agradezco el reconocimiento. Y espero que pueda ser un puntito más para la lucha. Lo que espero también es que mañana la lucha acá también sea multitudinaria. El mismo Javier Milei nos pone frente a una lectura de la realidad donde él se coloca como un abanderado del sionismo en Occidente, entonces me parece que si hacemos un ejercicio de conciencia y donde la autoridad cultural, yendo a la cuestión disciplinar, siempre es un enemigo extraño, un exótico, un atrasado o un bárbaro, cuando la barbarie, las matanzas indiscriminadas, estas matanzas selectivas de hijos de dirigentes, las torturas sistemáticas, la muerte de los niños, de obreros, de gente rendida, gente rematada en la espalda, la barbarie viene del sionismo. Y me parece muy importante que mañana en las calles también haya el amor por Palestina. Le contamos a Ramón que por ahí no lo sabe que mañana hay una grandísima manifestación con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replica en Rosario, Córdoba y en todas las universidades nacionales, que son muchas. Y ahí participan no solo estudiantes, profesores y directivos, sino gran parte del pueblo que quiere que la universidad pública no decaiga, porque todos la reconocen, todos la reconocemos, independientemente de que algunos hayamos expulsado y hayamos recibido algún título, sino el común de la población así lo hace. Bueno, te despedimos, Juan Cruz, y te agradecemos tu vuelta al programa. Les mando un abrazo. Para mí es un gusto y le debemos a todos los que, a todo nuestro pueblo. Realmente es una construcción pública la del saber y por eso realmente hace a la calidad de vida. Pero no quiero dejar de mencionar que el clamor por Palestina mañana va a estar presente también. Estoy seguro que es muy importante que pensemos en nuestros hermanos que sufren a miles de kilómetros y luchemos por ellos también. Gracias por ver el video.